¿Qué es la infidelidad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuál es la definición que yo tengo de amor? Dos personas totalmente independientes, una de la otra, económicamente y afectivamente, ¿qué quiere decir? Que puedo estar con otra persona, decido estar junto con la que tengo al lado. O sea, eso es una elección. Y ahí hay, digamos, a la par. Eso sería pareja. No es porque yo no pueda estar con otra mujer, sino que decido no estar con otra mujer para estar con la que estoy. ¿Así empieza todo? Por supuesto. Y uno se proyecta. Ahora, las infidelidades se pueden producir de varias maneras o tienen una base, son todas distintas. Puede ser una situación de contexto. Por ejemplo, que yo me voy a un congreso, me encuentro con una compañera, le cuento de mi pareja, que mi pareja no me presta atención, que estoy aburrido, que tenemos dificultades, que tengo dificultades en la cama, supongamos. Y de pronto se entabla una relación. ¿Qué no pasa de ahí? Porque cada uno vuelve a su casa y puede tener, digamos, distintos compromisos. Y bueno, quedó una aventura. Eso es una situación de contexto. Por eso es más fácil tener una aventura con personas del trabajo que con alguien ajena. Otra puede ser que se terminó el amor. Entonces, se terminó el amor y la forma, digamos, de desengancharme es tener una aventura extramatrimonial o extrapareja. Y provocar quizá la separación. Claro. Si dejo, eso dejando señales. Porque uno dice, inconscientemente deja señales. Vuelvo con el pelo mojado, dejo el tique, a lo mejor, del motel o del hotel. O sea, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando, digamos, que estoy en desacuerdo, digamos, en la pareja, me siento mal en la pareja. ¿Y qué está pasando algo en la pareja? Claro. Cuando yo dije al principio, si sirve, quizá alguien le hizo ruido y dijo, ¿cómo va a servir? ¿Me puede servir para, o como vos decías, para que alguien diga, acá, hasta acá llego y hago esto para terminar con la relación? ¿O una reflexión para mejorar la relación? Por supuesto. Muchas parejas necesitan de un tercero para vivir el amor. Veinte años, porque yo llevo... ¿Para corregir lo que se hizo mal? No hablemos de mal. Digamos, forma de conducta. Lo que el otro considera que uno hace mal. Porque lo que yo hago, a lo mejor para mí está bien, y para el otro, le parece que es una cosa aburrida, que siempre es lo mismo. No me motivás, no me traes la cartita, no me prestás atención. Y bueno, cuando uno busca una infidelidad, una de las cosas que se produce, el otro dice cosas que, generalmente, por mirar con ojos nuevos, ve aquello que nosotros tenemos, y no nuestra falencia. Entonces nos dice, qué hermoso que sos, qué inteligente que sos, todo ese tipo de cosas, que hace que nuestro ego, o nuestra autoestima se eleve, y entonces a veces caemos en la trampa, digamos, de creer eso, porque son fantasías. Después de tres, cuatro, seis meses y un año, los problemas que tuviste con tu pareja se repiten. Es cierto que esa etapa de noviazgo, como vos decías, de las cartitas y todo eso, siempre, todo temprano, se acaba, ¿no? No, no, se acaba si quieren. No, no, no. Se acaba si quieren. Porque si vos hicieras lo mismo que vos, digamos, empezaras a hacer lo mismo que empezaste a hacer, como cuando conociste, digamos, a tu pareja, el fuego se mantiene. ¿Qué es lo que busca, digamos, con un, generalmente, los amantes? Yo he tenido pacientes que se reunían a las nueve de la mañana para desayunar juntos. Y decime, ¿por qué no lo podés hacer con tu señora? Y no lo podés hacer, o con tu pareja, o con tu pareja heterosexual, no importa, digamos, no lo haces, digamos, porque fue la rutina, te olvidaste de eso y caíste en esa meseta. Y es lo que pasa generalmente. Por supuesto, y se aburren. Entonces, para que una pareja dure tiene que haber imaginación. ¿Qué quiere decir imaginación y tocamiento? Los dos elementos para una buena, por ejemplo, sexualidad. Que es una parte, porque más tarde o más temprano, las parejas, ¿en qué terminamos? En un diálogo. Es mucho más importante la vejez. Saber dialogar, compartir proyectos, proyectos de vida, hablar del pasado, de lo que hicimos, o los viajes que vamos a hacer. Eso hace que la pareja se una. Ahora, si vos no tenés ningún punto de común, nada por qué charlar, nada por qué conversar, nada por qué proyectar hacia el futuro, la pareja se muere. Cualquier pareja. Bien. Desde tu especialidad, la psicología, ¿qué haces cuando se te presenta un caso así? ¿Tratás de hablar con los dos? Bueno, yo ya estoy viejo, digamos, trato de... estoy retirado. Pero bueno, si alguien quiere un asesoramiento como coach, digamos, yo creo que tienen que ir a ver, digamos, un terapeuta de pareja o de familia, porque a veces uno involucra también a los hijos. Porque no nos olvidemos que cuando, después de unos años, es probable que estemos en la etapa intermedia, digamos, de la formación de la familia o la pareja, o la etapa del destete o la vejez de la muerte. Entonces, pero somos... en este momento que se alargó, se alargó tanta la vida, quiere decir que una persona a los 52 años puede iniciar otra pareja. Entonces dice, bueno, ya cumplí mi misión, digamos, con mis hijos, los crié, le di mi amor, y bueno, ahora voy a intentar otra cosa. ¡Ojo! Parejas heterosexuales o homosexuales, porque mucha gente que cumplió su sueño, digamos, viviendo una etapa, digamos, de heterosexualidad, después de viejo o de vieja, decide hacer otra experiencia o mostrar a sus hijos que tienen otro tipo de elección. Bueno, vamos a contarle a la gente sobre los cursos de meditación que estás dando, ¿no? Bueno, esos son gratuitos, no es todo un equipo, con Silvia, con Di Clérico, con Carlos Pascuales, con muchos más, estamos enseñando a meditar en Santa Fe 2070, frente al normal número uno, por calle Santa Fe, casi llegando a Balcarce, y es los días sábado de 5 a 6 y media de la tarde, y el teléfono es 440-5261, 440-5261, o si no me llaman al celular que está debajo, para la gente que quiere hablar, consultar, digamos, sobre este tema o cualquier otro, mi idea a esta altura de mi vida es un poco asesorar a la gente, más que hacer terapia, quiero ayudar a la gente. Vamos a mencionar el celular. El celular es 156-43-42-29, 156-43-42-29. Bueno, Juan, muchas gracias. Ha sido un placer y espero que le haya servido esta reflexión, puesta en común, y bueno, cada uno tome lo que puede. Así es, gracias. Continuamos con más.